Esta canción, con todo mi cariño y aprecio, para mi querida institución, sabio Antonio Raimundo Guaraz, quien les canta, Abigail Euskategui. ¿Y dónde están los chicos enamorados? ¡Eso, eso! Raimondina, de corazón. Esto es para ti. Amigo mío, quiero confesarte. Amigo mío, quiero confesarte. Estoy enamorada, enamorada de ti. Estoy ilusionada, precisamente de ti. Estoy enamorada, enamorada de ti. Estoy ilusionada, perdidamente de ti, enamorada de ti. Yo no sé cómo llegué a quererte. Sé que te quiero, te quiero de verdad. Sé que te amo, te amo de corazón. Sé que te quiero, te quiero de verdad. Sé que te amo, te amo de corazón. Amigo mío, quiero confesarte. Amigo mío, quiero confesarte que te quiero, que te amo de verdad. Para todos ustedes, jóvenes de la institución educativa, sabio Antonio Raimondi. Reciban el saludo cordial de una ex alumna, Abigail Euskategui, la voz encantadora del requinto. Música Muévete, muévete, muévete así. Muévete, muévete, muévete ahí. Solo te pido, que tú me comprendas. Solo te pido, que tú me comprendas. Música Sé que te quiero, te quiero de verdad. Sé que te amo, te amo de corazón. Sé que te quiero, te quiero de verdad. Sé que te amo, te amo de corazón. Te amo de verdad. Enamorada estoy precisamente de ti Enamorada estoy perdidamente de ti Enamorada estoy precisamente de ti Enamorada estoy perdidamente de ti ¿Y dónde están los chicos de la promoción 2006? José Carlos Mariátegui ¡Vamos! Martí Curisano ¡Así, así, así! ¿Y qué dice? Melina Albornoz ¡Vamos! Moviendo la cintura Taíta a la zona Con cariño ¡Eso, sí! ¿Y a qué lingo y cochea? ¡Vamos! ¿Y tú qué dices? Yanir y Arlete Cosa, cosa, cosa Y esta vez Con los imparables del Perú De E.R. Rosales Y así celebramos Los veintisiete años de apertura De educación secundaria ¡Vamos! Sabio Antonio Raimondi Guaraz ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Gracias!